Hitler fue un artista en una etapa anterior de su vida y estaba muy interesado en todas las formas de arte. Por ello, autorizó el saqueo de tesoros artísticos de todo tipo en toda Europa. Entre los objetos saqueados tras la anexión de Austria en 1938 está el tesoro del Sacro Imperio Romano Germánico, que incluía la lanza sagrada mencionada en las historias del Grial. Durante la crucifixión, Longí nos atraviesa al costado de Cristo con una lanza. La sangre que brota de la herida se recoge en un cuenco y eso es lo que se ha llamado el Santo Grial. Así como se decía que el Grial tenía poderes divinos, la lanza poseía otros poderes, en su caso, una especie de energía que emanaba de ella.